¿Cómo se protesta ya? Toma ya las riendas del Ayuntamiento. ¿En qué condición se encuentra? ¿Con qué van a iniciar a trabajar? Bueno, como todos, yo creo que los alcaldes toman protesta por ahí el día primero, día domingo, a las 12, por ahí tomó protesta. Y bueno, entramos al Ayuntamiento, yo creo que como en el Estado, igual que en todos los municipios, un problema ahí de recurso, de deuda, que viene en todos los municipios el problema. Y tenemos, yo les decía por ahí a los compañeros regidores y al síndico, que iniciar ahí con un plan de trabajo, de entrada ahorita, pues no podemos autorizar exactamente en cuestiones de empleo personal. Vamos con lo que nomás sea necesario ahorita entrando cuando menos el mes de enero y febrero, en parte de febrero, para poder pagar el adeudo que se viene o que estamos recibiendo en el mes de diciembre. ¿Se podría decir para llevar una administración sana se van a programar pocas obras para ir pagando y estaría hasta el próximo año cuando ya se venga el relleno programar mucho más obras? Yo creo que en obra no tenemos problemas. Ahí el recurso bien etiquetado, ya sabemos de lo de obras. Aquí el problema es con el recurso propio, o en ese caso, recurso directo, ¿verdad? Porque en obra, pues ahí sabemos que no hay problema. Entonces yo creo que... Y además, aparte del recurso que viene en el fondo 3, pues hay que gestionar el gobierno estatal y el gobierno federal para poder llevar más obra, traer más obra para el municipio. ¿La instrucción que se le ha dado a sus nuevos funcionarios, a sus nuevos gabinetes? Pues yo creo que es la misma, ¿no? ¿En cuanto a la atención a la población y al trabajo? Hay dos cosas. En cuestiones de la promoción, de la promoción de atendimiento, bueno, como yo siempre lo manejé en la campaña, que debemos de recibir con amabilidad a todos los compañeros del municipio. Y el trabajo, bueno, y también el recurso, como siempre te lo estaba comentando, pues también ahí, pues, detenerlos ahorita en gasto, no, no, no. ¿Hay una fe en que una vez que llegue Fausto y llegue un nuevo gobierno, alguien más en el futuro? Eso es lo que le apostamos, yo creo, a todos los presidentes municipales del PRI, ¿no? Que una vez que llegue Fausto, vamos a trabajar mejor. Claro. ¿Con qué van a iniciar ahorita? ¿Qué es lo más prioritario que están visualizando? Bueno, ahorita, este, en cuestiones de obra, en cuestiones de... De obra y de trabajo. De obra y de trabajo, pues, obra. En los prioridades ahorita, en la educación que traíamos ahí, mucha demanda, entonces, este, en eso queremos empezar ahorita. Sí, como, este, el día domingo, bueno, el día domingo, como te comentaba, era irlo de la toma de protesta y ahí era fiesta, más que nada, entonces, este, hicimos sesionar hasta el día de... El día 2 de enero para los nombramientos de los funcionarios, que es en la tesorería, el doctor Franz Vianney, Vianney, Briz Laguna, la dirección de obras, Febroni García, secretario, profesor Héctor Lozano, seguridad pública, seguridad pública, pues, el director que estaba, estamos ahorita dando la gratificación, capitán Dominguez. No tenemos. ¿Programas sociales? Está, todavía no tenemos, no es un poco más, apenas en esta semana. ¿Son todos los nombramientos que se han dado hasta el momento? Sí, sí, nada más.